¿A qué se debe la protesta que están realizando? La protesta del día de hoy se debe al hecho de que nuestros compañeros de lucha están siendo procesados legalmente, están siendo fiscalizados. Eso lo tomamos nosotros los estudiantes porque lo es como un acto de criminalización de la protesta. Esta protesta de hoy se basa en eso, en la no criminalización de la protesta. Estamos recogiendo fondos para ayudar a nuestros dos compañeros que están siendo procesados por la vía legal porque están acometiendo en injusticia. Consideramos que eso es una barbarie, es un acto despótico, algo que debería de ser. ¿A qué estudiantes se refieren? Porque también nos decían que están solidarizándose con los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Específicamente en esta protesta, responde simplemente a las necesidades de la secundaria. Les referimos a nuestros dos compañeros de lucha que están siendo procesados. Adiós. Adiós.